Hola, hola, si no nos conocen somos Santi, ¿no es? Sí, y continuando con nuestra serie de videos sobre Rodas, hoy nos estamos yendo a Simi, que es una isla cerquita, así que esperamos que lo disfruten. Comencemos. Nuestro paseo por la isla de Simi comenzó en el puerto de la ciudad de Rodas. Cabe destacar que el boleto de ferry hay que comprarlo como mínimo con un día de anticipación, y existen numerosas compañías que ofrecen esta excursión. El costo del boleto fue de 35 euros, y además incluyó el traslado desde nuestro hotel hacia el puerto. El viaje en ferry duró aproximadamente una hora y pudimos disfrutar de la isla durante 6 horas. Al llegar a Simi, lo primero que nos sorprendió fue su arquitectura. En particular, goza de un casco histórico muy bien preservado y existen tours por la isla que permiten descubrir sus rincones más bonitos. Nosotros, por las altas temperaturas, preferimos dar un paseo por nuestra cuenta, con el objetivo de aprovechar sus playas el mayor tiempo posible. Bueno, recuerden que si quieren apoyar financieramente el canal, tienen que utilizar nuestros enlaces, que abajo se los dejamos en la descripción del video, ya sea tanto para alquilar hotel, alquilar autos, sacar billetes de tren, de avión, todo lo que se refiere a viajes. Cualquier cosa. Sí, y además, a ustedes no les va a costar nada de más, pero a nosotros nos va a generar una pequeña comisión y ese dinero lo vamos a hacer para seguir grabando videos, mejorar el equipamiento y de todo. Así que gracias de antemano. Sí, gracias. Simi pertenece al archipiélago del Lodecaneso, a escasos kilómetros de la costa turca y se ubica tan solo a 41 kilómetros al noroeste de la isla de Rodas. Nosotros visitamos su capital, de nombre homónimo, que agrupa la mayor parte de los 2.600 habitantes de la isla. Entre sus principales industrias podemos destacar la pesca, el comercio y obviamente el turismo. Como dato curioso, la población crece exponencialmente durante la temporada alta, es decir, entre los meses de mayo y octubre. Bueno, y ahora después de un paseo bajo el sol a 35 grados, hacemos un pequeño corte para comer algo. Sí, vamos a comer una ensalada de quinoa y este plato es una ensalada típica griega, que tiene el queso feta. Sí, algo bien libenito como para poder seguir recorriendo. Ya que estamos en Grecia, es imposible no hablar de mitología. Según esta, Simi es conocida por ser el lugar de nacimiento de las Cárites, más conocida como las Tres Gracias. Las mismas eran diosas que representaban el encanto, la gracia y la belleza. Siguiendo con la mitología, desde la antigüedad se sostiene que la isla debe su nombre a la ninfa Simi, aunque algunos escritores más modernos afirmaron que el nombre se deriva más bien de la palabra Simia, o mono en español. Bueno, si les está gustando el video, recuerden darle like y comentar. Sí, también de suscribirse y darle a la campanita, porque vamos a estar haciendo muchos videos por la zona y entonces con la campanita les va a avisar cuando los hayamos subido, básicamente. Nuestro viaje concluyó en una playa llamada Zara, que sin dudas posee una de las vistas más maravillosas de la isla y sus alrededores. Sin embargo, antes de concluir con este video, queríamos contarles que al momento de coger esta excursión, estuvimos indecisos, puesto que nos habían propuesto dos opciones. La primera era la de visitar Marmaris, en Turquía, y la otra era la de visitar Simi. Sinceramente, no nos arrepentimos. Creemos que nuestra elección fue acertada, y es más, nos encantaría volver a este lugar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena Simi? ¿Es la excursión perfecta de un día desde Rodas? Déjenos sus comentarios. Bueno, llegamos al final de este video en Simi. De este hermoso video, con probablemente una de las vistas más bonitas que hayamos tenido oportunidad de filmar. Increíble. Nos alejamos un poco del centro de Simi y nos vinimos a una calita hermosa. A unos 10 minutos a pie, de donde nos deja el barco. Sí, espectacular. Súper recomendado. Si quieren ver más videitos, de esta zona, sobre todo de Rodas, por ahí arriba. Estamos por acá arriba. Más información en la descripción del video, como siempre. Y eso sería todo, ¿no? Hasta la próxima.